El alma humana por su misma naturaleza siempre va a tender a Dios, aunque para negarlo o para afirmarlo siempre se tiende a Dios. Hoy nos encontramos con el profeta Zacarías como el profeta anuncia diciendo que 10 hombres irán a agarrarse del manto de un judío para preguntarle dónde se rinde el culto a Dios. La pregunta es ¿nosotros de dónde estamos agarrándonos? Porque es que el ser humano siempre se agarra de algo para poder saciar su sed de Dios, se agarra a veces del gnosticismo, de las herejías o se agarra de la buena doctrina, se agarra del temor de Dios o se está agarrando de la nueva era, de la brujería, de la hechicería. El hombre siempre quiere tender a Dios, pero a veces lo busca y se agarra de cosas que no son de Dios y terminan desviándonos de lo que es Dios. Encontremos a Dios y la mejor manera de encontrarlo es yendo por el camino recto, no lo busquemos por las ramas, no pretendamos agarrarnos incluso de un gnosticismo, de un ateísmo que lo niega. Todo el mundo quiere saber de Dios, pero busquemoslo en las fuentes de la verdad y en esa verdad primera es la palabra de Dios y es tu corazón en el cual Él habita. Bendiciones.